Hola a todos, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo relacionado a cómo solucionar el problema con los drivers con una aplicación llamada Snappy Drivers, pero primero que nada quiero agradecer a todos ustedes que han hecho posible que lleguemos a los mil suscriptores, así que muchas gracias por el apoyo al canal porque que pinchen mil personas ahí el botoncito suscribirse es realmente un logro importante para este canal así que muchas gracias y sin más que decir vamos a lo que nos convoca hoy en día y comencemos esta es la aplicación que les venía hablando, se llama Snappy Driver que es lo bueno de esto, que utiliza la base de datos del Driver Pack Solution el Driver Pack Solution es igual a un gestor de driver que tiene una de las bases de datos más grandes de controladores, también lo tengo dentro de los vídeos del canal, está el vídeo donde explico cómo utilizar el Driver Pack Solution, el problema es de Driver Pack Solution, de la aplicación Driver Pack Solution es que es muy invasiva, por ejemplo te pide desactivar el antivirus por ejemplo intentar muchos programas extras que nadie nos ocupa, entonces lo dejo, esa aplicación este vídeo que está aquí es como una última alternativa, aquí están todos los vídeos que tengo para solucionar el problema de drivers que son cuatro y otros más que son complementarios pero aquí tengo varios vídeos, por ejemplo cuando tengan problemas con su Bluetooth aquí tengo también otras alternativas, este es el primero donde yo entrego los tres métodos usados los principales métodos usados para solucionar este problema de los controladores, que son buscar los drivers en el fabricante de manera automática con Windows Update y usando algún gestor el método que vamos a usar ahora en este vídeo es un gestor de driver, como por ejemplo Driver Booster, 3DPShip, el Snappy Driver que vamos a ver ahora o el Driver Pack Solution ya hay varias opciones de qué aplicativo o qué gestor de driver utilizar, en el día de hoy vamos a ver esta aplicación que se llama Snappy Driver ya, entonces les voy a dejar este link en la descripción del vídeo para que lleguen directo y descarguen en este caso este aplicativo les recomiendo que utilicen la versión SD-Live ya que es más liviana que pesa 5 megas porque la versión full igual la pueden utilizar si quieren, pesa 21 GB, entonces necesitan más espacio entonces es más práctico utilizar la versión SD-Live ya que está aquí entonces descargan la aplicación desde aquí, una vez que se le descargue van a ver este archivo este, un archivo comprimido, un .zip, lo que tienen que hacer es descomprimirlo, botón derecho extraer en y les va a generar obviamente esta carpeta, ya, este es el directorio donde se descomprimió el archivo la abre y la ejecuta, aquí aparecen dos ejecutables porque una versión es para 32 bits que está de aquí y esta de abajo es para 64 bits, o sea dependiendo de la arquitectura de tu sistema operativo tú vas a utilizar uno u otro, ya, como mi sistema es de 64 bits yo voy a usar el de 64, lo ejecuto le pongo que sí y me abre esta ventana, ya, una vez que te abre esta ventana, que es la aplicación en sí te pregunta esto, ya, te dice si quieres descargar todo el paquete de controladores si quieres descargar solo los de red o solamente los índices que te recomiendo, que solamente descargue los índices, ya, que esto va a ser más rápido que solamente te va a descargar ciertos archivos o puntos de descarga solamente y esta manera, como te decía, va a ser más práctica para poder actualizar tus controladores ya, porque si utilizas la primera va a demorar mucho, puede demorar hasta un día y vas a descargar drive que no necesitas realmente porque generalmente el Windows Update te los descarga y los instala, entonces no es necesario el segundo era el tema de descarga de red, obviamente si lo necesitas pero si ya tienes tu Wi-Fi y tu tarjeta de red funcionando, no es necesario entonces por eso te recomiendo solamente descarga los índices, ya, la tercera opción que aparecía ahí ya la ejecuté y ahí también de aquí descargó todos los índices de los drivers que necesito, ya y me muestra una lista de solo mis drivers, que en este caso necesito actualizar, ya, solo los necesarios y me muestra una serie de controladores disponibles para actualizar recomendaciones que les digo, lo recomiendo primero que hagan pinchen en lo que es crear puntos de restauración ¿por qué? el punto de restauración nos permite en caso de que tuviéramos algún problema con la aplicación por ejemplo que nos instaló un controlador que no nos sirvió que nos anda mal, no sé, que nos afectó en algo o que nos desinstaló otro controlador, etc. si tenemos algún problema con la ejecución de esta aplicación después de instalar un controlador podemos volver atrás a un punto de restauración, a un punto o un estado anterior del sistema, ya para eso se crean los puntos de restauración entonces les recomiendo que creen un punto de restauración primero esto de acá lo dejan como está, ya, así tiqueado con estas opciones aquí está, vemos que está el tema del driver pack lo dejan así aquí me muestra mi sistema operativo, el lenguaje, el tema que estoy usando de fondo si quieren reiniciarlo después, yo le voy a poner que no, lo dejaré así en blanco aquí yo puedo seleccionar todo ya, automáticamente me lo selecciona o seleccionar ninguno y deselecciona todos y aquí me va mostrando lo que yo instalaría si yo selecciono uno u otro por ejemplo, yo podría seleccionar, ya voy a instalar, no sé, este por ejemplo un ejemplo, ya, creo un punto de restauración, ojo que cuando yo deselecciono todo o selecciono ninguno, me deselecciona todo lo que había seleccionado incluso este, entonces mantengan este, crear punto de restauración, ya seleccionamos este y seleccionamos, no sé, yo voy a instalar por ejemplo la tarjeta, el lector de tarjeta, un ejemplo, ya y le voy a dar a instalar y comienza lo que es la descarga del controlador que en este caso seleccioné el que necesito, ya si quieren pueden seleccionarlos todos e instalar todos ya, es una alternativa, es opcional pero si no, por ejemplo, si su wifi está funcionando no es necesario instalarlo, ya si su tarjeta de sonido funciona, no es necesario instalarlo ahora si tienen problemas con su sonido o su tarjeta de wifi les recomiendo que lo instalen, ya, pero si no, no es necesario ahí ya me instaló el controlador, ya ya está todo ok, debería haberme instalado el controlador que yo seleccioné y de esta manera yo soluciono el problema con mis controladores que es lo bueno de esta aplicación, que es gratis, ya esta aplicación, snapdriver es gratuita, ya no tiene ningún costo entonces esta es una de sus ventajas tiene una buena base de datos y es gratis este sería el video del día de hoy, espero que les sirva y recuerden suscribirse y darle like al video cualquier consulta, dudas en la cajita de los comentarios además les voy a dejar otras alternativas otros videos en la descripción de este video, para que si no lo funciona este utilizan las otras alternativas así que eso sería recuerden suscribirse y darle like al video nos vemos en un próximo video chao 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 chao